Música Música Quiero saber de ti, porque mi corazón me quisiera pasar en tu corazón Me extraño tu mirada y sin que vengan, no déjame ser a la tarde que no me dejes volver A ti amor, viviré en mi vida, no déjame ser a ti amor, viviré en mi vida Música 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 Ok, bueno, vamos a invitar a todos nuestros amigos que están ya en la puerta, a toda la gente linda que se encuentran reunidos pensando en disfrutar esta noche con todos nuestros amigos de Pamplona Corazón, la gente de Ciudad de Dios.